Cordial saludo, querido aprendiz. Te doy la más grata bienvenida a este proceso de aprendizaje que hoy inicias con el SENA. Te animo a que ingreses lo más pronto posible a tu aula virtual de manera que logres aprovechar todas las herramientas disponibles y adicionalmente inicies con el estudio de las temáticas para este nivel de inglés. Te recuerdo que el presente programa cuenta con un cronograma que es importante que tú revises y asimismo que semanalmente estarás recibiendo un correo con todas las actividades pendientes para dicho periodo. No olvides que mi mayor interés es que salgas avante en este proceso, así que consulta todas las dudas que tengas. Para mí será muy agradable poder ayudarte en todo este proceso. Recuerda que mis datos de contacto los encontrarás en la sección Información del Instructor en el menú principal de tu aula virtual. Y recuerda que con tu compromiso y unas horas diarias de dedicación lograrás avanzar rápidamente en tu proceso de aprendizaje. Nuevamente mi más cordial bienvenida y seguimos en contacto. Nos vemos en tu aula virtual. Bye, bye.